Bueno, Pirulo, así que hoy día, hoy día en el Día del Animal... Sí, señor, hoy día en el Día del Animal quiero presentar a mi mascota Tito. Ah, este es su mascota, Pirulo. Sí, querido, es el Tito. Mascota, el Tito, Pirulo. Me da un poco de miedo, Tito, porque me parece que tiene... Tiene los dientes filosos, Pirulo. Miren, miren, miren. Me parece que a mí, a mí personalmente, me da un poquito de miedo. No le tenga miedo, mijo, no hace nada. Bueno, sí, Pirulo, usted porque lo conoce, pero usted lo pone acá. Tito, Tito, Tito. Muy bien, Pirulo, usted lo pone acá y a mí me da un poco de miedo. Lo veo, esos dientes afilados que tiene, esas garras que me está clavando acá en el hombro. No le tenga miedo, querido. Bien, Pirulo, ¿de dónde sacó usted este animal, este Tito? Es un tágero que está en extinción y está ahí en la zona nuestra, en la sierra. Bien, Pirulo, ¿y habla, habla? Sí, mirá, mirá, mirá. Tito, Tito, dígale, dígale. ¡Tirulo! ¡Tirulo, Pirulo, Tirulo! Mire, qué bien, Pirulo. ¿Cuántas cosas le enseñó usted a Tito, no? La verdad que esto no lo sabía. Sí, querido, usted era un juevenito. Bueno, pero a mí me da un poco de miedo, Pirulo. No, miren, 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 miren que no hace nada. Hola, Tito, hola, Tito. Tito, ¿cómo le da a Tito? ¡Ay, Tito! ¡Tito, solta! Dios, Pirulo, suéltelo, Tito. Tito, la madre que te retareó, Tito, solta. ¡Suelte, Tito, Tito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, la nariz, mijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Veo, Pirulo, que no le tiene que tener confianza en los animales? ¡Tito, Tito, Tito, Tito! Ya vas a ver cuando cortes, cuando te doy, Tito. La lengua, estoy cuando arranca. Bueno, Pirulo, no se ponga agresivo, Pirulo. ¡Cortan, hijo! ¡Cortan, cortan, porque si no hay otro! ¡Cortan, cortan, porque arranca! ¡Ah! ¡Corta!